Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga de una manera muy especial. En esta hermosa mañana me dirijo a ustedes para exponerles una visión que yo tuve, una revelación con el pastor Juan Carlos Harrigan. Siempre les expongo en mis videos que los sueños tienen un significado. Hay sueños, revelaciones en las cuales el Señor habla nuestra vida. Es una de las formas de Dios hablar a la vida de la persona. Y estamos en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, y en medio de este tiempo de clamor y de búsqueda espiritual tuve dos revelaciones. Una de ellas fue con el apóstol Juan Carlos Harrigan y otra fue con Nicolás Maduro, la cual vamos a exponer en otro video. En este vamos a exponer la revelación con Juan Carlos Harrigan. Y yo soñé, hermano, que estábamos en un estadio en el lugar donde van los peloteros, donde están ahí por turno, Gloria a Jesús. Y Juan Carlos Harrigan era quien iba a salir en ese instante. Había un niño al lado de Juan Carlos Harrigan, del pastor. Luego estaba yo y estaba mi esposo y había una joven más que estaba ahí también. Oh, poderoso eres rey. Estábamos ahí al lado del pastor esperando el turno. Él era quien estaba de salida. Él era quien iba a jugar en ese momento. Gloria a Jesús. Y acontece que cuando él nos mira en la revelación nos dice ustedes son los próximos. Ahí estaba el niño, un niño como de unos nueve, diez años. Y cuando él me dijo esta palabra, yo me sorprendí. Mira a mi esposo. Dije, wow, nosotros somos los próximos. Cuando me levanté, hermano, sentí que había sido una revelación divina con un mensaje del cielo. Y luego vi, observé que ellos tienen una actividad en su iglesia donde dice que tú eres el próximo, donde se habla acerca de pasar la antorcha, de que todo aquel que busca va a encontrar. Y que nosotros podemos ser los próximos que tomemos esa antorcha encendida, que llevemos ese avivamiento, que provoquemos ese avivamiento. Realmente Dios habló a mi vida a través de esa revelación, pero también se confirmó lo de esa actividad que ellos tienen. Dios todavía habla. El Señor todavía revela. Y yo entiendo que a través de esa actividad el Señor va a hacer cosas grandes. Hay ministerios que van a ser avivados. Hay ministerios que van a ser activados por el poder del Señor. Anda, Dios mío. Mientras yo digo esto, hermano, yo siento el respaldo del Señor. Siento el respaldo que está con el apóstol Juan Carlos Harrigan. Se han levantado muchas personas en contra de la iglesia, diciendo cosas en contra del pastor. Pero realmente es un hombre íntegro que ha mantenido. Que se ha mantenido de pie en estos tiempos, que se mantiene edificando vidas, que cientos y miles de personas están siendo edificadas a través de ese canal, a través de sus predicaciones. Hay poder en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, Dios habla de diferentes maneras. Yo sé que en un momento, en algún momento, el Señor me va a permitir ir allá a Kansas City y poder disfrutar de esas actividades que ellos hacen, aunque sea siete horas en su presencia. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba parida, estaba parida de mi niño. Y acontece que en ese tiempo yo no me podía congregar. Y doy gloria a Dios por las redes sociales, porque sé que hay muchas personas en esa situación. Mujeres paridas, personas que están inválidas, personas que están enfermas y no tienen la posibilidad de asistir a la iglesia por un momento, por un tiempo determinado, por su estado físico, por su condición de salud. Y yo recuerdo que lo único que yo podía hacer era congregarme por las redes sociales. Veía los cultos, veía las prédicas. Y en ese momento que yo estaba ahí, en ese estado de gloria a Jesús, en ese estado de riesgo, yo recuerdo que solamente podía escuchar las prédicas a través de las redes sociales, a través de la plataforma de YouTube. Y una de las prédicas que más me impactó fue siete horas en su presencia. Ese congreso yo lo veía y yo sentía como si estuviera allí. Lo viví, hermano, viví eso. Realmente recibí esa unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Recibí palabras, confirmaciones de Dios mientras yo estaba en ese estado de salud. Y yo sé que así mismo hay muchas personas que tienen diferentes condiciones, pero pueden congregarse por esas por esa vía. Y este es uno de los canales, hermano, este es uno de los medios que el Señor está utilizando para llevar su palabra a todo lugar, a toda criatura. Usted sabe los campos y los lugares que la palabra de Dios está llegando a través de las redes sociales. Está alcanzando cientos de personas a través de las redes sociales. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, ser entendidos, saber qué estamos llevando a través de las redes sociales. Ahora mismo hay muchas controversias. Mucha gente se levanta hablando de los demás, hablando, buscando fama, buscando like, buscando view. Déjenme decirle que Jesús nunca, nunca habló mal de nadie. La fama de él se expandió por el poder, por las señales que lo seguían. Y todavía hoy hay personas que no tienen que generar controversia para ser conocidos. Hay gente que tienen que buscar la unción de Dios, buscar la unción para que la misma unción te va a exponer. La misma unción va a hablar de ti, va a dar testimonio, la gente te va a invitar. ¿Por qué? Porque el que porta la unción, aleluya, la misma unción lo expone. Y esto era lo que portaba Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que seguir hoy en día, buscar la unción del santo. Y que si somos reconocidos, seamos reconocidos por lo que portamos de parte de Dios. Cada quien tiene algo, hay algo que Dios te entregó. Hay una asignación, hay un llamado, hay dones que van a fluir en ti conforme al llamado que Dios ha puesto en tus manos. Conforme al propósito de Dios contigo, no es necesario generar controversia. No es necesario generar chisme, hablar mal de los demás. No es necesario entrar en contienda para ser reconocidos. Déjate conocer por el poder de Dios que está dentro de ti. Deja que lo que anda, Dios mío, que lo que tú portas sea desarrollado para llevar vida a los demás. Mi alma bendice el eterno, aleluya. En mi canal, Gloria a Jesús, hablo mucho acerca de los sueños porque es uno de los, bueno, es un conjunto de dones. Es un conjunto de dones que el Señor por su infinita misericordia ha activado y bueno, lo está utilizando para para edificación de la iglesia. Hay personas que ignoran el significado de sus sueños y bueno, el Señor nos tiene fluyendo en esa área. Nosotros tenemos simplemente que obedecer al mandato de Dios. Tenemos que obedecer lo que Dios dice. Y siempre les expongo que cuando tenemos una revelación con una gente de Dios, yo sé que mucha gente ha soñado con Juan Carlos Arrigan. Mucha gente ha soñado con pastores reconocidos, han soñado con diferente gente de Dios. Y esto puede representar una figura que el mismo Dios está utilizando para llevar un mensaje a tu vida. O sea, es una figura que Dios utiliza para llevar un mensaje a tu vida. Puede ser un ángel que se te esté revelando en el sueño y que esté tomando la forma de un pastor o una pastora de Dios, una gente de Dios, un evangelista, un profeta. Y es que ese ángel, ese ángel o el mismo Dios como una teofanía se está colocando en esa forma en el sueño y que así tú puedas recordarlo. Pero también, también hay personas, hermano, que viven en oración, que viven en ayuno, en silicio, gente que andan en el espíritu y están haciendo un trabajo espiritual. Por eso tú lo sueñas más. Por eso tú, o sea, esas personas son más vistas en sueño, más avistadas. ¿Por qué? Porque tienen una vida o un contacto con el Señor directo. Tienen un contacto. Entonces están haciendo un trabajo espiritual muy fuerte y mucha gente lo sueña. Alabanza. Cada sueño tiene un significado. Algunos son por nuestra propia concupiscencia, nuestra propia conciencia, lo que vivimos día tras día. Pero hay sueños que tienen un significado divino, espiritual. Y puede ser que Dios te esté librando de algo. Puede ser que el Señor confirme algo en tu vida, que confirme una actividad, que confirme algo que tú tienes que hacer, que seas direccionado por ese sueño. Porque muchas veces le decimos, Dios mío, háblame. Dios mío, confírmame. Puede ser que Dios utilice ese sueño para confirmar algo que ya le ha puesto en tu espíritu. Para confirmar algo que ya te ha hablado a través de su palabra. O sea, los sueños son un complemento, una confirmación de Dios para la vida de la persona. Dios te puede hablar de forma audible. Te puede hablar como un sentir en tu corazón, que es la forma más común de Dios hablar a la persona. Te puede hablar a través de su palabra. Te puede hablar a través de un profeta. Y también te puede hablar a través de una revelación. Yo entiendo que esta revelación, el Señor habló a mi vida. Habló a mi vida y también ha confirmado que esa actividad del pastor Juan Carlos Arrigan viene de parte de Dios. Que verdaderamente esa actividad alabanza. Mi alma te adora, Cordero Santo de Dios. Eva Shandakima. Que esa actividad vino del cielo y Dios la va a respaldar. Alabanza. Va a haber un mover. Eva Shandakima. Eva Shandakima. Eva Shandakaya. Eva Shandakaya. Mi alma te adora, Cordero Santo. Va a haber un mover sobrenatural en esta actividad. Aleluya. Ah, alabanza. Y el Señor ha confirmado. Así que, usted que está viendo este video, yo le motivo, Gloria a Jesús, que vaya. Ya no tengo ningún tipo de contacto con el pastor Juan Carlos Arrigan. No, no tengo contacto, Gloria a Jesús. Pero yo sé que este mensaje va a llegar a muchas personas. Que aunque sea de lejos, lo van a ver. Y qué bendiciones para los que estén cerca de allá y puedan asistir. Porque yo sé que van a ser grandemente bendecidos. Aquello que lo vamos a ver, a visualizar a través de las redes sociales, de la televisión, Gloria a Dios. Pues también vamos a recibir ese avivamiento y esa antorcha. Yo sé que voy a recibir ese avivamiento. Y que yo voy a ser de las próximas alabanzas avivadoras de esta generación. Dios te bendiga y Dios te guarde.